¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy voy a hacer uno de mis vídeos favoritos del canal Lo que pedí versus lo que recibí Ya sabéis que muchas veces cuando pedimos en tiendas web chiniles Pues no siempre nos llega lo que vemos en la foto y eso es un problema Y hoy os voy a enseñar cosas que he pedido tanto de Gamis Como de una tienda online que se llama Telever, Talever, algo así Y luego Fairy Season La verdad es que tengo que decir que hay cosas que están súper bien Y luego hay otras que son una porquería Y muchas de estas cosas las enseño por Instagram y me preguntáis un montón Así que espero que os sirva de ayuda y que veáis todas las prendas muchísimo mejor No me enrollo más y vamos a ello Voy a empezar por Gamis y voy a empezar por los accesorios, por bolsos, zapatos y esas cosas Así me los hago de encima Lo que os quiero enseñar es un bolso que me preguntasteis mucho Y es este bolso rosa de aquí de Pana Es un bolso súper bonito y súper especial La verdad es que yo creo que esto en tiendas así no se encuentra Por dentro está muy bien y yo aprovecho bastante para pedir bolsos en estas páginas web Ya que creo que la calidad está muy bien Viene con la correa larga y luego tiene una correa un poquito más pequeña En plan así del mismo tejido que el bolso Paso con dos bolsos que son dos bolsos iguales Pero en diferente color porque me gustó tanto que dije pues nada Los bolsos en cuestión son estos dos de aquí Uno como veis es en un rojo súper bonito Bueno un granate Un color un poco especial Pero muy muy chulo En cámara se ve más granate Y luego este color así tierra, marrón No sé, los dos me parecieron súper bonitos Tengo que decir que la calidad es una pasada Y siempre que llevo este bolso La gente me pregunta de dónde es Y por dentro es como de cuero También tiene un compartimento pequeñito con una cremallera Y este sí que lo recomiendo muchísimo Pasamos a calzado Que bueno ya sabéis que yo no puedo no pedirme zapatos Lo mío es como una obsesión Y bueno me pedí estas botas de aquí Son unas botas así estilo calcetín Que se amoldan al tobillo Y me encantaron por el rollo de la raya rosa El tacón es un tacón súper cómodo Muy muy cómodo Los he llevado y no sé Es que no me cansa absolutamente nada No me dolieron los pies Y es que son preciosas De verdad es que esto con cualquier cosa Queda, le das un toque genial Bueno que ya estamos de accesorios Así que vamos a pasar a ropa Porque tenemos para rato Primero que os enseño es este jersey granate de aquí La lana o el hilo con lo que esté hecho Es un hilo muy finito Una lana muy finita Y la calidad La verdad es que tampoco es que sea una calidad Que digas alucinante Pero bueno en general pues está bien Pero si os lo tengo que recomendar Pues sinceramente compraría otras cosas Antes que este jersey Que no se ve tampoco muy bueno El otro jersey aún no me lo he puesto Pero me gusta mucho Porque a mí ahora me ha dado también por el mostaza Y es este jersey de aquí Y es un jersey en color mostaza Y me gusta porque Aunque se la hayan deshecho En la parte de la manga Tiene para hacer un lazo Me parece muy muy chulo este toque Es un jersey en cuello así en pico Y por la parte de abajo Tiene, es un poquito más estrecho Es lo típico que queda apretado a la cintura Y hace como un efecto así Como de bolsa Así que este sí que me ha gustado bastante Vale, seguimos con un vestido Que amor-odio, ¿vale? También últimamente tengo obsesión Por el estilo marinero No sé si se dice estilo marinero Yo creo que me entenderéis Cuando digo lo típico de vestidos con botones Blazers con botones Gorritas y todo eso Entonces vi un vestido monísimo Pero yo me imaginaba diferente Es lo que yo recibí, ¿vale? Que el vestido en sí es muy chulo Que por 12 euros que costaba el vestido ¿Qué quieres, Judith? ¿Qué quieres, vale? El primer problema es que Es la talla más pequeña Sí, es la S Me pedí una S Y no me queda del todo apretado Y este vestido pues queda bien Que quede pues así ajustadito Pero bueno, dejando de lado esto Os pondré fotos para que veáis Que el vestido queda muy bien Lo que pasa que la tela Es una tela pues muy finita Los botones tampoco son de metal Son como de plástico Esto si estáis buscando algo estilo así Pues no sé Por 12 euros está muy bien Vale, seguimos con dos faldas La primera es una falda negra En forma de A En corte de A Que es la típica Que se amolda la cintura Y luego es más abierta Por la parte de abajo Tiene como veis Una raya En terciopelo Y luego lo demás es de cuero Esta falda me parece que la calidad Es una auténtica pasada Yo me pedí la talla S Sí, la talla S Y me queda súper bien De cintura y todo Lo bueno de las páginas webchiniles Es que las tallas Suelen ser bastante pequeñas De cintura Lo demás un poco más holgadito Pero sobre todo Las faldas de cintura A mí me suelen quedar todas bien Y las de tienda Me sobra como dos manos Por ahí Y la siguiente que me pedí Es en color mostaza Lo que yo os digo Y la calidad de esto Es una pasada Es como un tejido así de antes Con los detalles en color Bueno, en metal En metal Es una camiseta de estas De estilo pijamero Que el año pasado Se llevaba mucho Y a mí me siguen pareciendo Súper femeninas Y súper, no sé Elegantes No sé, soy mucho Como del estilo pijamero Me pedí la talla S Y en general Me parece que está súper bien Y esto con un pitillo negro Y un rollo así No sé Unos labios rojos Te queda perfecto Y para nada Parece calidad chinil Esto sí que tengo que decir Que ya, no sabes las cosas Que ni chicha ni limona Pues esto Es una camiseta Así yo me la pongo Para cuando vengo de gimnasio Que me da muchísimo palo Ponerme los tejanos Algo y voy en chándal Tal cual Pues me pongo estas cosas Es una Una sudadera Una sudadera camiseta Porque no llega a ser Sudadera gordita Esto que os voy a enseñar ahora Me ha encantado La forma de la camiseta Como podréis ver Es una forma así Queda súper bonita Y está llena de perlitas Por las mangas Normalmente si no digo nada Es que me he pedido la talla S El tejido está súper bien La calidad está genial Y me encanta Es que nada más que decir Lo siguiente que os enseño Es otro jersey Es un jersey verde Que me flipa Me flipa por esto de aquí Por las mangas El cuello es redondo Y es bastante Bueno, larguecito Esto es lo último de Gamis Y lo que más me ha sorprendido Y me ha sorprendido Porque yo pedí esto Que es una chaqueta Que ahora os enseñaré Sin saber que era una imitación A la de Zara Pero es que lo peor es que cuando yo recibí esta Dije, ay pues mira Me encanta Ahora os la enseñaré Pero un día fui a Zara Y estaba dando una vuelta Y de golpe veo la chaqueta Idéntica O sea, exactamente igual El forro de dentro Todo, todo La chaqueta en cuestión Es esta chaqueta de aquí Toqué la chaqueta de Zara Y toco esta Y es que es exactamente igual El forro es del mismo color No sé Una pasada Yo la verdad es que esta chaqueta Me la he puesto un montón Me encanta Porque no sé Súper, súper suave Súper agradable Ay, y de Gamis se me olvidaban Unos pendientes muy monos Que me puse para fin de año Que os dejaré la foto por aquí Del look Y me puse estos pendientes Que son así estilo de cruz Súper bonitos No sé, me encantan De Gamis tengo que decir Que bueno Es una página web Muy, muy, muy grande Que hay de todo Hay mucha cosa Que no sirve para nada Y luego hay chollos Que están muy bien Sobre todo tema bolsos Tema accesorios No sé Yo, si te pones a buscar Un rato y un rato Estás aburrida Pues la verdad es que Hay cosas que están Pues bastante bien Como habéis visto De Telever Solo hay tres cositas O Talever Sigo sin saber Como se dicen Pero muy tops La verdad Me han gustado mucho Lo primero que os enseño Es creo Que una de las cosas De mejor calidad Que he recibido Así chiní Este vestido de aquí Si habréis visto mi Instagram Sabréis que es lo que me puse Para fin de año Es una pasada Aquí los botones Si que son de metal Metal Los botones de la manga Igual La calidad del blazer Vestido Porque es un blazer Vestido Que no lo he dicho Es un vestido En general Es una auténtica pasada Vale Y luego de Telever Me he cogido Dos cositas más Lo primero Es esta blazer De aquí La veo como súper Así arregladita Y para Para alguna ocasión Así puede quedar Muy bonita Una cosa que también Me gusta bastante Lo que pasa Es que tengo que ver A ver cómo me lo pongo Es este maxi vestido De aquí De antes Es un súper súper Vestido Mega largo La verdad es que Me ha encantado Pero tengo que ver Es saber cómo me lo pongo Porque es muy bonito Pero no sabría deciros Cómo lo voy a combinar Telever La verdad es que me ha gustado Creo que lo que he dicho Que tiene muchísima calidad En Fairy Season Ha habido un poco de todo Ha habido decepciones Pero ha habido cosas Que están bastante bien Judith Que va de fit por la vida Se ha pedido Conjuntos así de mallas Que nunca había pedido En páginas web chiniles Y la verdad ¿Cuál es mi experiencia? Que no Me explico Me pedí dos Vale Esto se supone Que es una talla S Y como veréis Esto a mí me va Súper grande O sea Súper grande De aquí Que vaya Que me queda fatal Se me abre Y lo mismo Las mallas Las mallas mega grandes De la vida O sea La idea La idea era buena Y si no se transparentara Aquí todo Pues estaría muchísimo mejor La verdad Y luego me pedí Uno rojo Que de aquí A lo mejor Pueda aprovechar Las mallas Las mallas son así Rojas Pero tampoco Os las recomiendo Porque es que se transparenta Y esto a mí ni me haces Pues yo que sé Una sentadilla ¿Qué pasará? Esto me parece un bikini Para ir a la playa Y yo esto para ir al gimnasio Pues no quiero pasar vergüenza Y ahora vamos a pasar A ver las cosas Más interesantes Lo primero que me pedí No sé por qué La verdad No me preguntéis Creo que para hacer fotos así Alguna Estilo un poco más No sé Es un bralet ¿Vale? Bueno Si está bien Es así un mostaza Y luego la parte de abajo Es No sé De estas que quedan en plan Subidas del ombligo No sé Puede quedar muy bien Yo me lo he probado Y la verdad es que Mal no queda Luego me pedí Cuatro bodys Me volví loca con los bodys Uno de los bodys que me pedí Es un bodys muy chulo Y se trata de este de aquí La talla está genial Es una S Y viene con el choker incorporado Es de manga larga La calidad está súper bien Luego me pedí Uno en color rojo Que también me ha gustado un montón Pero Se me han diseñido los pantalones Este bodys de aquí Tiene la cuerdecita En la parte de al lado Que me parece un detalle muy guay Luego me pedí Otro también para el día a día Que bueno es como un jersey Pero llega hasta abajo Y es un body El color así azul eléctrico Me parece que Es una monada Y está muy en tendencia Ahora que me encanta Y es de cuello Este un poco más alto Lo último Que es un body así un poco más Para ocasiones especiales Es un body así Lencero Es este de aquí Es de tirantes Tiene un poquito de blonda En la parte del pecho Y lo último Que os tengo que enseñar De este haul Es una bufanda manta Es por una parte Bueno es reversible De estas Es blanca y negra Que no tenía ninguna Blanca y negra Y luego es en un estampado Así escocés Y creo pues que queda Súper bien Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Recordad que tenéis Mi perfil de 21 buttons Donde subo todos mis looks Y podéis comprarlos directamente En plan ver de que tiendas son Guardaroslo Y todo eso que mola mucho Porque yo siempre Estoy mirando A ver que me gusta De los demás Y nada Os espero por Instagram Y un besito súper fuerte Mua Chao Chau 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 Gracias por ver el video.